Bueno, estamos en el Rugby Club Hospitalet, en el campo de la fecha larga, con Molli, entrenador del primer equipo, y con Mendenk, presidente del club, para que nos expliquen un poco cómo empezó esta temporada para el club. Una visita complicada contra un rival complicado como la Vila, y mañana reciben a otro rival complicado como la Vila. Bueno, pues empezó mal, acabamos perdiendo, pero bueno, tenemos que coger el pulso todavía a la competición. Fuimos con un equipo un poco justo también de efectivos, y al final, bueno, caímos el partido. Y mañana es otra historia, mañana jugamos en casa, es el torreo de la ciudad, y bueno, jugamos el partido en casa ante nuestro público, y esperamos ahí, pues, sacar un poquito más y volvemos a intentar hacer un buen resultado. ¿Qué hay que mejorar? ¿En qué aspecto del juego hay que mejorar mañana para ganar la salida? Bueno, nosotros, la verdad es que tampoco nos ha complicado mucho el tema con el tema de los rivales, ¿no? Nosotros tenemos un estilo de juego, intentamos desarrollar nuestro juego contra todos los rivales, siempre ajustando un poco, dependiendo del rival, pero bueno, con nuestro estilo de juego, intentamos que sea dinámico, y es lo que vamos a intentar mañana, marcar un ritmo dinámico, e intentar imponer nuestro juego, y bueno, ganar el partido de su momento. Romene, ¿cómo es esto que decíamos, el trofeo ciudad hospitalense, el 30 aniversario mañana, y se le da, lógicamente, al ganador del partido? Todos los años se produce esta tradición, contanos un poco cómo va. Bueno, el torneo ciudad hospitalense, normalmente siempre se había jugado en fechas de fuera de liga, pero este año, como hemos empezado tan pronto la liga, es muy difícil pintar a un contrario para haber adelantado el trofeo. Entonces, haremos como en el que soy un sur y lo hacemos coincidir con un partido de liga. Y, hombre, nosotros estamos contentísimos, es la 30 edición, si no me equivoco, creo que actualmente no hay ningún torneo, hay ningún trofeo en Cataluña con 30 años de historia, que se siga celebrando, y bueno, va a ser una jornada más. Yo no soy campesionista como el viste, que como que la presión le puede, y él tiene que dar tranquilidad a todo el mundo, y bueno, yo creo que tenemos un buen equipo, que nos pasa el rodaje, mañana tenemos más efectivos y que vamos a hacerlo más también. Y probablemente vamos a ganar el torneo ciudad hospital. Bueno, Domènech, y cuéntanos un poco, porque ha habido un cambio en el entrenador del femenino, ha aparecido una figura que era jugador, más personales, físicos, no puede seguir en los campos como jugador, pero se aventura en el mundo del entrenador. Bueno, Alex Carrasco creo que ha descubierto su nueva faceta, y está haciendo un papel muy digno. No hay que olvidar que el femenino lo llevan a Alex Carrasco, y Olga Palomar, que también es una gran entrenadora, y creo que es una persona que no hemos de olvidarnos de ella. En primer lugar, porque es una vuelta a casa. Esta chica, Olga Palomar, empezó en el mundo del rugby en el hospitalet, y ha hecho un retorno a casa. Aquí acaba volviendo todo. Esto es pueblo, ¿eh? Recién decía lo de las puertas abiertas, ¿no? Todo el mundo tiene las puertas abiertas. Sí, este club, mira, nosotros somos, creo que el único club que no vamos a tocar a jugadores al mismo sitio. Esto no lo puede decir nadie en la división de Norbert, porque todos tocan. Pero nosotros no tocamos a nadie. Ahora, quien quiere venir, sabe que tiene las puertas abiertas, y siempre tiene la posibilidad de poder llegar a jugar en el primer equipo, y si no, en el segundo, que estamos en Primera Catalana, que tampoco es una mala liga, ¿eh? Eso iba a preguntarles, el segundo equipo en Primera Catalana, y digo, la gente que quiera sumarse al Club Pitalec, ¿qué día puede venir a entrenar aquí a la fecha larga? Aquí a la fecha larga, entrenan a la matriz, que ahora mismo están entrenando los martes, jueves y viernes. ¿Hoy, Jordi? A las ocho y media. De ocho y media a diez. Son entrenos... Bueno, que venga ni que lo prueben tú. Claro, ni que lo prueben, pero... Además, tenemos cosas nuevas dentro del mundo del rugby, como es una preparadora física que tiene a todos los chicos destrozados, y además divertidos, ¿qué más quieres? Eso, eso, eso motiva, incluso en equipos profesionales, ¿eh? Sí, sí, sí. Motiva muchísimo. Bueno, esperemos que los éxitos arranquen mañana en esta temporada y que empiece a despegar el rugby de Pitalec, porque creo que en San Cubat son los que un poco van a defender en Cataluña o los que estén mejor posicionados, ¿no? Con respecto a lo que fue la temporada pasada. Nosotros siempre somos el equipo farolillo, ¿no? El que todo el mundo cree que nos puede ganar. Bueno, vamos a verlo. Yo lo creo al revés. Yo creo que son el equipo contra el que nadie quiere jugar. Me parece que es el equipo contra el que nadie quiere enfrentarse. Nadie quiere venir acá a la fecha a la verdad. Esperemos. Pues somos bien recibidos. Pues somos bien recibidos. Possibles. Vamos a ver. Vamos a ver.